Espectacular, ¿no? Mira, ahora tenemos una modena en La Pasarela que hace un poquito de descubierta por una peñalosa en el café de Paraguay Es una escultura Uliregna Te mando un beso de ahí, gran amiga Salud Buenas noches Es espectacular como en Perú está haciendo estos delfines Para mujeres, chicas en La Pasarela Gracias